Y por fin llegó la telejubilación Por una resolución Reciente en el ministerio Se irán los que están muy viejos Y habrá una renovación Dicen que a Carlos Pinzón Ya se le ve tan cansado Y algunos tienen pensado Hacerle una teletón También que Hernán Castrillón Y Jotrefe Blantes Gómez Fueron los informadores De los viajes de Colón Además Jorge Barón Ya tiene un libro a la venta De sus primeros cuarenta Haciendo televisión Y siguen Pacheco ya comprendió Que con su cara molesta Por eso tiene una orquesta Y cambió de profesión Germán Castro comentó A nuestro enviado especial Que no se afana por eso Que hizo plata con el hueco Y seguirá descrito Julio Sánchez se migró A cualquier lugar del mundo Pero el Chinche y San García Piensan que una cirugía Puede ser su salvación Yo no creo Yo no creo Ya tengo la sensación Que el televisor me vaya Este le arrugó la pantalla Al salir Carlos Muñoz Por fin al fin llegó La telejubilación Antes era en blanco y negro Ahora azul tan a color Por fin al fin llegó La telejubilación Marco Aurelio y Benjumea Auxilio que pareja tan fea Por fin al fin llegó La telejubilación Hugo Patillo ya no es tan niño Y Alvaro Ruiz no se ve tan feliz Por fin al fin llegó La telejubilación Y ya van a pasar Licitación Va a fundar Y rabiejón Cámbiame el canal Que allá están presentando Al grupo clase Es que estaba bueno ya Quiero una oportunidad Que saquen ese señor Lo bueno que me dicen De Pepe Sánchez Otro Grefestein Que saquen ese señor Carado de Sancheano Belices Eucario Bermúdez Juan Harve Que saquen ese señor Y las señoras La abuela Teresa Gutiérrez Gloria Valencia de Castanjo Pero pensándolo bien ¿Quién los va a reemplazar? Ellos son los mejores Y lo bueno Nunca pasará de moda La abuela Teresa de Castanjo La abuela Teresa de Castanjo La abuela Teresa de Castanjo La abuela Teresa de Castanjo